Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Yo soy Alberto, el cocinero viajero que desde mi cocina siempre te hace una propuesta culinaria y a la vez te invita a que conozcamos algún lugar visitado recientemente. Hoy te voy a proponer un delicioso desayuno llamado huevos benedictos. Sí, así como lo escuchas. Huevos benedictos, huevos benedictinos o huevos benedict. Eso tiene diferentes formas de pronunciarse. Y a la vez también te voy a invitar a que veamos la última parte de mi visita a República Dominicana. Por lo tanto mantente mi canal si es la primera vez que me ves, suscríbete, activa las campanitas y dale like. Como te decía, la propuesta culinaria de hoy es un sabroso desayuno llamado huevos benedictos. Tiene diferentes pronunciaciones. Puede ser huevos benedict o huevos benedictinos. Eso depende del país de donde se pronuncia. ¿Cómo se elabora este desayuno? ¿Cuáles son sus ingredientes? Entonces ahora voy a mostrarte los ingredientes que son estos. Huevos, jamón, limón, vinagre blanco, sal, perejil y una variedad de pan inglés llamado English Muffins. Los huevos benedictinos, benedict o benedictos, dependencia de cómo se pronuncien, son sin duda un plato estrella de lo brunch dominical. Y su historia, según algunas fuentes, se remonta al siglo XVIII. Se dice que el papa Benedicto XIII acostumbraba a desayunar huevos en una base de pan con jamón y salsa holandesa. Aquella receta se popularizó en las altas esferas europeas. Reyes y dignatarios la hicieron parte de su menú para ocasiones especiales, sobre todo las celebradas en los domingos durante el almuerzo. Los ingleses decidieron sustituir las hogazas de pan por sus famosos Muffins y los neoyorquinos cambiaron el jamón cocido por lomo canadiense. Otra de las versiones más difundidas la relata el periódico The New Yorker en su edición del 9 de diciembre de 1942, donde cuenta que Lemuel Benedict, un agente de bolsa retirado, entró al restaurante del hotel Waldorf Astoria y pidió unas tostadas con mantequilla, bacon, huevos escalfados y salsa holandesa para aliviar la resaca. Y allí se armó el plato que desde entonces ha llevado el nombre Huevos Benedict o Huevos Benedictos, dicho al buen español. Primeramente para la elaboración de estos huevos Benedictos, vamos a poner a hervir agua. A esta agua le vamos a agregar un poco de vinagre, un poquito de vinagre nada más. Vamos a taparlo. Mientras el agua hierve vamos a romper los huevos. Vamos a separar, separamos a la clara de la yema de dos huevos, no importa que se rompa. En otro recipiente vamos a derretir mantequilla, porque vamos a preparar una crema llamada salsa o crema holandesa, que esta crema holandesa se prepara con mantequilla y huevo. Vamos a derretir mantequilla. En uno de los videos anteriores alguien me sugirió de evitar tocar con las manos los alimentos. Yo sé que es algo que no es muy ético para los chefs o para los cocineros o para quienes o para quienes estamos incursionando en la cocina. Pero bueno, esto al final lo voy a consumir yo. Como ven, ya el agua está hirviendo. Ahora aquí vamos a echar los huevos, evitando que se vayan a romper. Vamos a echarlo allí. Hay que evitar que se rompan y que hiervan allí. Bueno, ya los huevos han hervido. Ahora los vamos a sacar con sumo cuidado y los vamos a poner en este plato para que se refresquen. Vamos a poner en este plato aquí para que se refresquen. Para la elaboración de la salsa holandesa vamos a proceder de la siguiente manera. Recuerden que ya tengo la mantequilla derretida. En este recipiente tengo las dos yemas de huevo. Vamos a agregarle una pizca de sal. No mucha. Recuerden que la mantequilla ya tiene sal. Vamos a agregarle medio limón. Le agregue. Vamos a comenzar a batir las dos yemas de huevo. Y poco a poco, poco a poco, vamos a ir agregando la mantequilla. Bueno, ya la salsa holandesa está. Picamos dos ruedas finas de jamón. En este caso estoy utilizando jamón de pavo. Ahora vamos a picar bien chiquitico el perejil. Bueno, este sartén lo tengo calentándose porque ahora vamos a pasar. Estilo plancha, si no tienes una plancha, pasar por la plancha, el jamón y también el pan. Lo pueden hacer también en una tostadora, si así lo deseas. Vamos a servir los huevos benedictos. Ponemos el pan. En cada rueda de pan le ponemos el jamón que hemos utilizado. Encima de jamón vamos a poner el huevo. Y luego vamos a echarle encima la crema holandesa. Echamos el perejil al final. Ya están listos los huevos benedictos. Y bueno, ya están listos los huevos benedictos. Espero que lo disfrutes. Espero que lo hagas en tu casa para que tengas un desayuno diferente en estos días en que estamos en casa un día entero. Porque va a ocupar un poco de espacio de tu tiempo para la elaboración. Que disfrutes de los huevos benedictos. Y recuerda que ahora vamos a ver la tercera y última parte de mis vacaciones en República Dominicana. Y ahora me encuentro en la entrada de la cadena hotelera. Grand Bávaro Princess, que es donde están los dos hoteles. El Hotel Princess Family Club Bávaro y el hotel que lleva el nombre de la cadena Grand Bávaro Princess. Allá adentro está el complejo hotelero donde nos encontramos hospedados. Yo estoy ahora mismo en las afueras del hotel. Quiero decirle que aquí hay una plaza. Hay una plaza justo frente al hotel donde tú puedes encontrar diferentes negocios. Donde quizás puedas encontrar algún souvenir, algún presente, algo de tu gusto, algún recuerdo que quieras llevarte de República Dominicana. Les repito, esto es una plaza. No he encontrado permiso que alguien me dé para poder grabar lo que aquí encontramos. Pero si vemos las ofertas que puedes encontrar y sobre todo características del verano, propio el verano. No he visto a nadie por aquí que me dé una explicación o que quizás pueda decirme. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿me permiten grabar para mi pequeño canal de YouTube? Sí, sí. Bueno, aquí estamos en limpieza, pero... Pues no importa. ¿Qué podemos encontrar en este pequeño mercado? Puedes encontrar lo que es la mamaguana típica, la piedra labimar típica nuestra que tenemos. Sí, tenemos la artesanía, los labimares. Miren, me siento emocionado de ver esto, señores. Es precioso. Todo esto es trabajo por artesanía, ¿no? Sí, todo es manual. Todo es manual. Son los negocios que tienen los propios dominicanos aquí en República Dominicana. Es su ingreso económico. Cuando adquirimos algo, podemos ayudar a que su negocio prospere. ¿Es así o no es así? Sí, así es. ¿Cómo se llama la tienda? Hichot Manolo. Hichot Manolo. Este pueblo, este barrio pueblo, ¿cómo le llaman ustedes? Se llama Bávaro, ¿no? Sí, Bávaro. Pueblo Bávaro. Ustedes residen en este pueblo. Ajá. Bueno, pues ojalá alguien pueda ver este canal y se pueda estimular y venir a comprar. Gracias a las chicas por darme la oportunidad de conocer este lugar y para que ustedes también sepan lo que puedes encontrar acá. ¡Gracias! 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 37. Ocho 2 ¡Gracias! 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 Si se te olvidó empacar este tipo de vestuario propio del verano, aquí lo puedes encontrar. Miren. ¿Miren este vestido? ¿Cómo se llama este tipo de prenda? Esa es la salida. ¿Salida se llama? Es la salida del baño. Salida del baño y entraba al baño también. Entraba al baño. Era la tita. Ajá. Y el pared. Un pequeño bar restaurante. Este bar restaurante también se encuentra justo frente al Hotel Princess Family Club Bávaro. Según información aportada por las chicas de la tienda, este hermoso bar restaurante se caracteriza por ofrecer mariscos. Un pequeño lugar pero muy acogedor. Muy bien decorado. Me informaron también que los precios están entre los 15 y 50 dólares americanos aproximadamente. Este bar restaurante que lleva por nombre Hernán 311 comienza a recibir clientes a partir de las 6 de la tarde. ¡Gracias! Y después de haber hecho recorrido por esta zona del de este centro comercial que está frente justo al hotel del Hotel Grand Battle Princess. Ahora me voy a adentrar al hotel para que tengamos una panorámica inicial de cuando el hotel no recibe. Todos los hoteles tienen seguridad para que no entre ninguna otra persona que no esté hospedada en este hotel. Hay personas que están esperando por algunas personas que están ahí adentro y por supuesto no deben entrar. La seguridad en cada uno de los hoteles es lo primero que tienen en cuenta los dueños de cada una de estas instalaciones. Ese carrito que ustedes ven allí es uno de los carros que vienen a recoger personas que van a alguna de las atracciones que usted puede encontrar cuando viene de visita o a pasar sus vacaciones aquí a República Dominicana. Vamos a caminar hacia allá y te voy a ir mostrando lo inicial o las principales partes que te dan la bienvenida. Este es mi tercer día aquí en República Dominicana, entonces ya yo conozco, pero ahora quiero que tú lo conozcas. Vamos a caminar hacia allá. Miren, el hotel nos está dando la bienvenida. El hotel nos dice bienvenidos al Princess Family Club Bávaro o el Grand Bávaro Princess, que es donde se encuentran los dos hoteles. Todo es un complejo hotelero en el cual tú puedes hospedarte a la hora de comprar. Puedes comprar cualquiera de las dos opciones que aparecen en las agencias o en las páginas web que te da la oportunidad de hacer reservas. Voy a tomar aquella palmera allá porque realmente a esta hora que estoy grabando el video hay un buen sol. Hay un buen sol. Suscríbete a mi canal, dale like, activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba un video. Realmente hay un calor sofocante a esta hora de la tarde. Imagínense, son las 12 menos 10 del día y aún estoy disfrutando de este sol del Caribe, pero no me molesta. No me molesta como tampoco te va a molestar a ti. Si decides escoger unas vacaciones en República Dominicana, en el hotel Princess Family Club Bávaro, perteneciente a la cadena Gran Bávaro Princess. Hay un parqueo para los huéspedes que tengan carros, renten carros, vengan en auto hasta acá. Está incluido dentro del servicio de reserva que tengas. Ahora voy a adentrarme a un lugar que parece que es el menos visitado por parte, aunque a esta hora nadie. Es el menos visitado por parte de los turistas, que es el área deportiva donde puedes venir a jugar tenis de campo. Aquí te garantizan los implementos para las personas que desean practicar deporte. Mira ciclismo, ¿esto es rentado o está dentro del servicio? Está dentro del servicio. O sea, ¿yo puedo tomar una bicicleta y recorrer? No, hacemos un tour todos los días, a las 9 de la mañana. Sí. Todos los días. Ah, ese tour hay que reservarlo. Sí, hay que hacer una reservación. Por ejemplo, hacer una reservación hoy para mañana a las 9. Sí. ¿A dónde van? Dentro del hotel, no salimos fuera. Ah, es un tour dentro del hotel. Ahora, si yo quiero jugar tenis de campo, ustedes me prestan las raquetas. Si quieres jugar tenis. No, no, es una pregunta que quiero hacernos, es para saber. Ah, si quieres jugar tenis. Ajá. Si le prestamos las raquetas. Ok, ok. Bueno, pues si te gusta el tenis de campo, aquí hay otra opción para disfrutar de las buenas vacaciones. Gracias, hermanos. Gracias, amigos. De las buenas vacaciones acá en República Dominicana. Mientras, si hay un sol muy fuerte como el de ahora, pues me siento aquí debajo de este ranchón y refresco un poco. Porque realmente el calor es intenso, señores. Entonces, hay un calor muy, muy fuerte. El guano, que es de lo que está hecho este ranchón. Este guano, que es lo que nosotros decimos en Cuba, el guano, son las hojas de la palma que caracteriza a República Dominicana, o a este lugar, que fue quien le dio nombre a esta zona turística, la palma cana. El techo de este ranchón, miren, está hecho de las hojas de la palma cana, que es un arbusto característico de esta zona. Pues vamos, seguimos, pues seguimos el recorrido y vamos caminando. Miren, esa palma que está allí, esa, esa palma que hay allí, es la palma cana, que fue la que le dio nombre a esta zona hotelera. Le dio nombre a esta zona hotelera. Esa es la palma cana. Esa. Entonces, seguimos, bueno, pues entonces aquí está el recibidor del hotel. Ahí están los maleteros que inmediatamente, con mucha gentileza, nos reciben, nos dan la bienvenida y nos ayudan en la orientación en el hotel cuando llegamos. Aquí hay un amplio portal, muy típico del Caribe, que realmente da una sensación de ser muy, muy acogedor y que te da el placer de estar sentado durante largo tiempo. Hola, esta es parte de la pandilla. No, no tengo idea por dónde anda. Bueno, me preguntaron por uno de los, por los miembros del grupo. Entonces, seguimos, aquí tenemos la recepción del hotel, la recepción del hotel, donde aquí puedes encontrar todo lo referente al check-out y la entrada al hotel, la salida y la entrada al hotel. Es de día, las luces no están encendidas, de noche esto se ve, se ve maravilloso. Esta zona central del hotel es que se caracteriza por grandes portales. Miren, es propio del hotel. Es un gran bar, un gran bar que de noche se acumulan personas aquí, vienen a refrescar, vienen a pasar la noche después de un día intenso de ajetreo. Miren, aquí hay algo muy peculiar en este bar y es que aquí hay, miren señores, hay una fila, ¿cuántas botellas de ron hay ahí? 225. 225. 225. Y creo que es un ron característico de República Dominicana. Correcto. ¿Cómo se llama ese ron? Brugal Estraviejo. Brugal Estraviejo. Este es un ron... De 8 años. Ah, este es una bebida, esto es una bebida que se produce aquí en República Dominicana. Brugal Estraviejo. Hay diferentes variantes. Yo probé, ¿el HB puede ser o el XB? El XB. Bueno, me puede dar algo refrescante, como una soda, porque realmente he caminado bastante. Entonces quisiera tomar, ¿cómo es? ¿Con alcohol o sin alcohol? No, no, sin alcohol, porque tengo mucha sed. No, no, sin alcohol, porque tengo mucha sed. No, no, sin alcohol. No, no, sin alcohol. No, no, sin alcohol. Dice él, amigo, que estos son otros clientes que ustedes... Sí, estos son otros clientes. Lo que pasa es que estos son preferenciales, porque le damos más preferencia a todo el mundo. Bueno, gracias. Si ustedes están trabajando, yo voy a seguir recogiendo. Y a cada uno de los clientes que nos visitan, que estamos siempre con los brazos abiertos esperándoles. Gracias. Si decides pasarte unas vacaciones en el Hotel Princess Family Club Bávaro, encontrarás un lugar que los diseñadores del hotel tuvieron en cuenta para preservar gran parte de la flora y fauna. Hay un amplio lugar para que practiques un poco de senderismo, un área que quizás muchos pasan por alto y no se detienen para deleitarse de otra forma de estar en contacto directo con la naturaleza. Gracias a los que también crearon un lugar para las aves y otras especies en este hotel. Comparte esto porque seguro que le va a resultar muy interesante a las personas que deseen visitar República Dominicana, Punta Cana y encontrar un lugar tan natural como el que acabo de descubrir aquí en este hotel. Y ahora voy a disfrutar de una de las actividades que usted también puede hacerlo si visita alguno de los hoteles aquí en Punta Cana, República Dominicana. Me voy a subir en lo que ellos llaman Paraceli. Bueno, vamos a estar en esta lancha que es la que me va a llevar a Ciencias. Paraceli. Bueno, hay que ponerse la medicina de la ciudad. Bueno, pues ya estoy en condiciones para... Ya tengo la media seguridad, salvavidas, pues allá vamos. Ya me están creando las condiciones para subirme aquí. Bueno, creo que voy para arriba y allá vamos. Aquí voy en este Paraceli. Realmente es estimulante. Y esto cada vez son más. Y ya bajé. Disfruté de la actividad. Realmente se disfruta mucho ver esta zona de la playa. Desde aquí arriba. Muy bien por todos. Bárbara. Muy buena atracción. Las noches en el Hotel Princess Family Club Bávaro se caracterizaron durante el tiempo de mi estadía por ser tranquilas. Los huéspedes nos reunimos en esta plaza para disfrutar de la frescura de la noche y escuchar música en vivo. Otros prefieren visitar los restaurantes especializados. Yo aproveché para hacerles este recorrido en mi última noche en el hotel. Bueno, mis vacaciones aquí en este hotel Princess Family Club Bávaro concluyeron. Yo he pasado una semana maravillosa. Por eso te voy a transmitir mi experiencia. No pierdas la oportunidad de escoger cualquier hotel aquí en República Dominicana. En cualquier mes del año. Aquí el verano es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Escoge cualquiera de los hoteles que están aquí en República Dominicana. Mi experiencia fue maravillosa aquí en el Princess Family Club Bávaro, perteneciente a la cadena Gran Bávaro Princess. Es un hotel económico. Es un hotel que es familiar. Tú puedes traer a tus niños. Pues si quieres venir de vacaciones y tus bebés también se merecen el derecho de disfrutar de un buen verano. Pues la oportunidad está aquí en este hotel. Es un hotel familiar. Por eso puedes escogerlo. Yo agradezco a las personas que nos atendieron. A todo el personal del hotel. Una comida excelente. Un trato maravilloso. Son realmente personas que el cliente tiene el primer lugar. Desde que llegas hasta el momento en que te vas. Me voy y me despido de este hotel. Y así concluyo este recorrido aquí en mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte, da like, activa las campanitas y comparte por si alguna otra persona quiere conocer sobre la vida en cualquier hotel. Cuando busque en cualquier página web que quiera comprar un hotel y vea esta cadena hotelera, el Princess Family Club Bávaro. Y quiera buscar los reviews, pues que en YouTube encuentre toda la experiencia vivida y se diga. Ok, me voy para este hotel. Escoge tus vacaciones, planifica tus vacaciones y ven a Punta Cana. Aquí en República Dominicana. Yo me voy. Ya el auto que me va a llevar para el aeropuerto está esperándome. Y yo repito, le doy las gracias a todas las personas que me atendieron, que me acogieron, que se preocuparon por nuestra estadía aquí en el Hotel Princess Family Club Bávaro. Chao y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!